¿Qué es el pluralismo cultural? A mí me parece que los derechos humanos tienen que ver con el pluralismo cultural. En el pluralismo cultural hay que respetar muchas costumbres diversas a las que uno no está acostumbrado en sus raíces y tiene que acostumbrarse a ellas conviviendo en paz, sin armonía, sin agresiones, sin violencia. Más que nada es como una promoción de la paz en la convivencia ciudadana. Eso es algo que me parece fundamental, poder ligar los derechos que tiene una persona a expresar su identidad, a ejercer su forma de ser y a expresarse libremente en sus costumbres y en su cultura con derechos de que no sea discriminado, de que no se lo castigue por eso. Este es un país que está bastante acostumbrado al crisol de razas, bueno, ya no se expresa de razas, de culturas, digamos, ahora. Y, bueno, es bastante, creo que Argentina es un país bastante generoso en cuanto a cultura y aceptación, pero siempre, cada tanto, por ahí se percibe alguna discriminación subliminal o algunas pequeñeces a veces. Ahora, por ejemplo, no sé, en la inmigración hay algunas culturas que por ahí sufren algunos ataques así porque vienen en cantidad o porque por ahí tienen, no sé, a mí me parece por ahí las colectividades paraguayas o bolivianas o peruanas que vienen tanto últimamente, se las ataca por ahí porque vienen demasiado y como que parece que le sacan el trabajo a los propios ciudadanos argentinos, ¿no? Pero por ahí uno tiene que saber otras cosas aparte, ¿no? Como que ellos están trabajando nomás y ellos vienen a ayudar al trabajo que necesitamos para que se desarrolle la sociedad. La lectura abre la mente, ¿no? Abre la mente, da ideas, ayuda a la expresión también, a conocer. Es muy importante y es bueno promocionar en la sociedad joven, sobre todo, que por ahí está más acostumbrada ya a lo virtual, a lo cibernético, a que existen los libros y que son una buena fuente de escape a veces en vez de otras cosas quizá, ¿no? En vez de las drogas o otras cosas. Un libro a veces salva mucho, mucho el alma a veces, ¿no? Ayuda a conocer cosas de un nivel más completo, ¿no? Es como conectarse con todo el mundo, ¿no?